Así suena el Asia y la promesa de Oaxaca y échale Con deseos de tenerte a mis brazos Me voy lejos para no volver Es en vano seguirte adorando Si por mi tu no sientes querer Que torpeza la mía de quererte Y saber que no me amas a mí Me voy lejos para no mirarte Para ver si me olvido de ti Yo no sé si entre copas te olvides O la muerte consiga sentir Pues después de que tanto te quise Despreciado me alejo de ti Y el saludo es para Rafael de Jesús Velázquez Desde Llano Aguacate Pariente Yo no puedo obligarte a quererme Tal vez soy muy poco para ti Quédate muy feliz con aquel hombre Mientras yo seguiré mi sufrir Yo no sé si entre copas te olvides O la muerte consiga sentir Pues después de que tanto te quise Despreciado me alejo de ti Yo no sé si entre copas te olvides